Lorena Lorena Cuando un día te encontré Te llevaste prendida en tu falda La flor de mi niñez De niño a muchacho Hoy yo pasé sin ser visto Pintando tu nombre en las paredes Con tizas de quinto curso Y cambiando las horas de mis sueños Por sueños De adultos Hay Lorena Chiquilla De papel El sol se olvidaba Entre tu pelo Los reflejos de la miel Lorena Lorena Cuando un día te besé Siete flores que nacieron en el campo Se volvieron Se volvieron de papel Lorena Lorena Mi sueño mujer Guardabas flores en los libros de cuentos de ayer Lorena Lorena Mi dama de ayer Me perdía Me perdía en el camino hacia el castillo Donde reinas otra vez Y me fui Y me fui caminando Caminos del mundo Buscando tu nombre en las paredes Que pinté en quinto curso Buscando en las horas de mis sueños En las horas de mis sueños Mis sueños En las horas de mis sueños En las horas de mis sueños En las horas de mis sueños Siete flores Siete flores que nacieron en el campo Se volvieron de papel Lorena Mi flor de papel Tu balda y tu blusa eran tan blancas Como los sueños de mi ayer Lorena Lorena Cuando un día te encontré Me llevaste prendida en tu palda La flor de mi ñiñez ¡Eh! 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 ¡Eh!